En una reunión personal con Imam Hussain, ¿qué regalo le darías? Voy a decir algo muy tonto, muy tonto. Obviamente, en este juego, en este ejercicio que estamos haciendo, que es simplemente teórico y que trasciende los tiempos, cualquier argentino, cualquier argentino que está en el exterior, el regalo que hace es una camiseta de la selección de Maradona o de Messi.